Buenas noches. 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 y esta noche estamos aquí nos presentando con instrumentos cópias de época, como vela de gamba, el crago dobrado, que es uno de los raros ejemplares del Brasil, que realmente dobra y queda un retangón, y el violino baloco, que es nuestro astro de esta noche. Para este programa, estamos usando la afilación Lá, en 415 Hz, que es más adecuada para la época y que deja las cordas menos tensas, con más ressonancia, en aproximación, porque cada corte tiene un diapasón. Entonces, llegamos a este acuerdo, digamos, contemporáneo, de usar Lá, en 415. Y una afilación también más adecuada para la gente hacer una viación, en todo este periodo barroco, estamos usando una afilación Kings Bear, que nos ayuda a circular en tantos países diferentes. Entonces, el objetivo de esta noche es presentar el violino barroco, este instrumento y su repertorio. Y para esto, comenzamos, bien en el inicio, con Darío Castelo, con una sonata, no es niña sonata, todavía está en un embrión de la forma sonata, con un contínuo ainda simple y con el violino improvisando bastante. Entonces, nuestro objetivo hoy, con ustedes, es el gran violino barroco. Bueno, buenas noches. Bueno, este instrumento aquí, el violino en sí, es un instrumento italiano por excelencia, barroco por excelencia, digamos así. Pero desde su surgimiento, desde el siglo XVI hasta hoy, él fue pasando por algunas fases que, bueno, ustedes ya han visto algunas cosas en el video, es muy interesante a la parte de esta serie, que va a ser abordada. Pero, digamos que esta aquí, entonces, es una versión forno a lenha del violino. Yo gosto de esta brincadeira. Este aquí es un violino construido en 2012, por el luthier Marcelo Villanacruz. Es una cópia de Nicolás Amarty de 1628. El original se encuentra en el Museo Intermilion, en los Estados Unidos, el Museo Nacional de Música. Enfim, una de las grandes diferencias aquí, como se puede ver, una de ellas es las cordas, que son feitas con tripa animal. Entonces, ellas tienen una ressonancia un poco diferente, es respuesta también. Y la mayor de ellas, que se puede ver, está en el arco. Hoy voy a usar dos arcos. En el final del programa, a gente va a tener una peza de Mozart, que ya va a tener un arco de la época de él, que no es bien el arco que a gente usa hoy, pero ustedes pueden ver que las curvaciones de estos arcos son diferentes. Entonces, de ahí viene el nombre arco. A gente tiene... Ya vio un violino, nunca, tal vez, vio este arco aquí. Pero, por qué se llama arco? Todo bien que también es un arco de otra forma, pero... Enfim, entonces, con ustedes ahora, vamos dar un salto de Veneza para Roma, de 1600 y algunas cosas, para 1700, con un referencial Op. 5 de Atrángeo no Corelli. No Corelli. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Bueno! ¡ bye! growl! ¡estaciones! El video! y el castello, como dije, con una sonata, con un bajo, aún muy continuo, aún muy teney, como una base armónica para que el violino pudiera improvisar. Pasamos para el corelli, que ya es un áudio del barroco, y que en ese bajo continuo ya viene reforzado con una estructura armónica más trabajada. La mano izquierda, en el caso de la viola de la gamba, no es un instrumento solista, la dobra a mano izquierda, es solo un reforzo para hacer esta estructura armónica. Entonces, en el áudio del barroco, en Italia, corelli, ya tenemos armonías bien más trabajadas. Seguimos, entonces, con un grande barco, y ahí, entonces, este bajo continuo, es realmente enriquecido con una folifonia, como acabamos de oír, la mano izquierda del bravo es casi una segunda voz, junto con el violino, que ya es el momento en que toda la armamentación está escrita. Y ahora, entonces, entramos en el clasicismo con Mozart, ¿no? Y ustedes van a perceber, entonces, en el caso de esta sonata, que ella se compró el chapa teclado, que puede ser craco o piano forte, que era un instrumento super moda, novísimo, que estaba surgiendo en el momento. Y aquí, el teclado, tiene un papel ya bastante independiente y solista, es casi una inversión, el violino que va acompañar aquí estas hectáreas, y por eso no hay necesidad de se doblar la mano izquierda. Entonces, en este caso, realmente, ya en el clasicismo, ya no vamos más encontrar un fagote, una teóba o una viola da gamba, haciendo esta dobra. Entonces, voy a dejar ustedes ahora con esta mudanza de espíritu en el clasicismo con Mozart. ¡Gracias! 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 Muchas veces, cuando pensamos en la Edad Média, en la Renascencia, en la Barroca, a veces tenemos una idea equivocada, que el movimiento musical ocurrió de forma homogénea, todo igualzinho. Y no, cada corte tenía su característica, cada país tenía su color. Y es muy interesante que la próxima peza, el compositor Corretti, era contemporáneo de Mozart. Estaba viviendo en el mismo momento, solo que, en cuanto Mozart, en la Áustria, estaba en pleno clasicismo, como ustedes vieron, Corretti estaba compondo en la manera antigua, en la forma del Barroco que no sez convencional. Entonces, es muy interesante a gente guardar esta idea de que las cosas no suceden, todas uniformizadas. En cada corte tiene su momento. Entonces, a gente decidió, para terminar, despedir de ustedes, en esta noche, en esta viaje, en el universo del violino, del violino barroco, esta peza de Corretti, que es una peza bastante curiosa. En realidad, él trabajaba en la ópera, en París, en la parte de la comédia, en el teatro, en el teatro. Y en los intervalos, él ofrecía música. Y esta próxima peza es un gran fascista. Él se usó de tres melodías, muy conocidas en la época. No tenía cuestión de derecho autoral. Era normal hacer eso. Entonces, él usó estas melodías y compó la moda de él. Entonces, en realidad, era una brincadeira, era un passatempo entre un arte y otro en el teatro. A gente quer agradecer a presencia de ustedes. Es súper importante de estar aquí tocando con público, para personas. Sin ustedes, el concerto no ocurre. Agradecer también a Salas Cremereles, a toda esta equipe maravillosa que nos acolheu. Un agradecimiento especial al Tomás Soares, que está lá encima, pasando estos slides que a gente fez com el mayor cariño. Aliás, este concerto fue todo montado especialmente para esta serie. Entonces, muchas gracias y vamos a checarar, entonces, con el mayor cariño. Yo y el micrófono no ocurre. Gracias. 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 A gente gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a toda a produção da Sala Maruichi Iacovino, da figura do Tomás, do Gonzalo, da Luísa, da Dani, do Alexandre e do Hélder. Éder. Éder. Gostaria de convidá-los aqui na frente para receber uma salva de palmas do público e, sem eles, nada disso. A gente não estaria aqui e eu estaria em agradecer a cada um de vocês e a figura também do diretor desse projeto, Guilherme Ripa, também. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por este maravilloso concerto. También quería contar un poco sobre el proyecto de la Sala Manucha Yacobino. Es un ejercicio del programa Gestores, que es una iniciativa de la Sala Cecilia Meirelli. Bueno, ya fuimos presentados y... Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Y, bueno, queríamos agradecer también a Joan Guillerme Suter por la oportunidad y de esta maravillosa experiencia. Y, bueno, también queríamos agradecer la presencia de la profesora Miriam Dausberg, que está aquí con nosotros y él autorizó la homenaje a Mariucha y también nos... también providenció material que usamos para elaborar el video y otros recursos que ustedes pudieron ver. Bueno, también queríamos convidar a ustedes para el próximo concerto, que será el día 9 de novembro, que estará centrado en la consolidación del violino como instrumento emblemático de la música de cámara. de la ciudad. Bueno, con este... Muchas gracias, muy gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Miriam, si usted suele venir aquí para dar algunas palabras, me gustaría hacer una honra. Gracias. Porque cada dia isso tem despertado interesse em um público maior. Hoje, basicamente, está lotado. Então, mostra que a persistência e que o nosso público tem sede de música clássica, sobretudo, depois de uma pandemia, de um jejum tão prolongado. Parabéns a todos da equipe, aos técnicos, a montagem da sua bonita apresentação e a vocês todos. Muitos muito obrigado por a presença de todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.